Aunque estas son unas fiestas que quieren ser reflejo de alegría, donde se fomentan los encuentros familiares y sociales, y donde el consumismo se deja sentir profundamente, no todo el mundo las vive con esta ideología. Es más, hay estudios que calculan que poco menos de la mitad de la población que celebra estas fiestas la vive con un sentimiento totalmente opuesto, produciéndoles en mayor o menor grado depresión, ansiedad y estrés. La depresión de estas fechas produce un sentimiento de soledad en donde nuestra autocrítica se vuelve más exigente, rozando la crueldad. Nos sentimos inconformes con nuestro papel y vemos que los demás disfrutan y viven las fiestas de forma muy diferente a nosotros. Los recuerdos de fiestas anteriores que quizás no llegaron a cubrir las expectativas que pusieron en ellas, y en esto tiene mucho que ver tal como nos quieren hacer ver que son estas fiestas. Darnos cuenta de que entramos en una depresión en Navidad es la mejor manera para poder actuar y dejarla de lado. Si sentimos cansancio y tristeza, irritabilidad o incluso pensamientos muy negativos, estos pueden ser avisos de que algo no acaba de funcionar en nuestra vida. Para superar estados depresivos, si no son problemas serios y estos no son lo suficientemente fuertes hasta el punto de necesitar ayuda de un profesional, podemos intentar superarlos poniendo algo de nuestra parte. Todo en la vida pasa y lo hace con mejor talante si nos esforzamos un poco para superar esos momentos de bajón anímico. En la vida, una actitud positiva es fundamental para lidiar los problemas del día a día. Si somos positivos, los problemas parecen menores y nuestra mente está más despierta para encontrar esa solución, que en caso contrario se resiste. En las cosas sencillas está la felicidad, no por gastar más en comida o regalos vamos a estar o sentirnos mejor. Al contrario, si sobrepasan nuestras posibilidades, tendremos problemas que nos generarán más ansiedad. Poder rodearnos de las personas que queremos y elijamos porque así nos sentiremos bien nosotros y lo notarán ellas. También puede ser un buen momento para reconciliarnos con aquellas personas de las que nos hemos apartado por el motivo que sea. Algunos expertos llegan a decir que un cierto grado de depresión puede llegar a ser bueno para nuestro cuerpo, porque activa sentimientos y emociones enfrentadas que nos obligan a actuar y estar alerta. Con estas reflexiones deseamos que pasen unas buenas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Estamos viendo esos consejos y como estos dos años que hemos pasado nos ha demostrado que la salud mental es muy importante. El tema de la depresión, el tema de sentirse solo. Yo creo que siempre es bueno, yo creo que deberíamos de hacer algo como natural el buscar ayuda, el decir mira me siento así, me siento deprimido. Porque así como la pandemia ha crecido bastante, la enfermedad de la depresión, eso también ha crecido de la misma forma, afectando a muchas personas. Y si es bueno que ya sea como un tema de salud pública también. Indudablemente, además que se vuelve un momento complicado, ¿no? Se vuelve un momento sumamente complicado porque las noticias que empiezan a sonar en los últimos días, en las últimas horas nos llevan ya a preguntarnos y cuestionarnos ciertas cosas. ¿Valdrá la pena reunirnos con los mayores de nuestra familia? Hace algo más de 30 minutos el doctor Tedros, presidente, director de la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamado pidiendo al mundo, al mundo, que se suspendan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Uno empieza a preocuparse también de este tipo de situaciones, es muy complicado manejar. Por favor, si es que no se sienten seguros ante esto, pues busquemos la manera de prevenir. Tenemos los medios tecnológicos para tratar de estar más cerca. Con mucha precaución, mucha precaución, no hay más que decir. Claro que sí, bueno, estábamos viendo esos consejos también muy válidos, muy recomendables que le estamos dando aquí en Sabriendo la Mañana, porque el tema de la Navidad también trae muchas emociones. Emociones que no podemos canalizarlos y darnos cuenta de realmente lo que sentimos. Pero bueno, después de estas recomendaciones que le estábamos dando aquí en su programa Sabriendo la Mañana...